Pareciera que la película armada por el senador Iván Cepeda en contra del expresidente Álvaro Uribe se le empieza a caer a pedazos y como un castillo de naipes. Primero Uribe queda libre, después a Cepeda le abren una investigación desde los Estados Unidos por sobornar a testigos en ese país y por último la Fiscalía Colombiana, como lo habíamos dicho anteriormente, inicia una extinción de dominio a la finca La Veranera de su testigo estrella por enriquecimiento ilícito. El pobre senador Cepeda ya no sabe qué más hacer y lo que creo es que lamenta haber ido por lana y haber salido bien trasquilado. Solo falta la estocada final y es que la Fiscalía declare precluido el caso de manipulación de testigos contra el expresidente por haberse presentado serias irregularidades como chuzadas ilegales y falsedades en la recolección de pruebas y ordene compulsar copias para que sean investigados todos los magistrados que ordenaron semejante aberración probatoria. Pero vayamos despacio y digamos que en las últimas horas, en una carta dirigida al senador Iván Cepeda, el excongresista de Florida, Connie Mack, miembro del Partido Republicano, le solicita a Cepeda que responda a nueve preguntas sobre eventos que dice podrían ser considerados conductas criminales y sostiene que en los Estados Unidos por estos hechos se debería abrir una investigación para llegar al fondo del asunto. Muchas de esas preguntas están relacionadas a la cercanía de Cepeda con Jesús Santrich e Iván Márquez, dos miembros de esa guerrilla que hicieron parte del proceso de paz pero que decidieron retomar las armas. Y específicamente, Mr. Santrich, fue a ser extraditada a los Estados Unidos y fue a Senator Cepeda que lede la charge a obstructar ese proceso y luego, como si es como un sort de badge de honor, participaron en el asunto, y ahora no sabemos donde él está. Entonces, a lot de preguntas están siendo askedos sobre lo que Cepeda sabía, cuando se conoce, y es que no se conoce, 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 Es algo que los Estados Unidos y el Departamento de Justicia hubiera interés en, especialmente sabiendo la forma en que Zapata te ayudó a orquestar a mantener a Santrich de siendo extraditados a los Estados Unidos. Asimismo le solicita explicar sus relaciones con Hugo Chávez y Nicolás Maduro Este último acusado recientemente ante las Cortes de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos Chávez es el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente De una integración profunda de nuestros pueblos, de nuestras historias, de nuestra cultura Y creo que será recordado siempre y por siempre Lo que dice el excongresista norteamericano es que su país debe conocer la verdad Sobre las posibles relaciones de este congresista Cepeda en décadas Con actividades criminales y sus aliados políticos Para poder obtener esa verdad le solicita a Cepeda contestar esas preguntas de manera pública En una de sus preguntas se lee del por qué el senador Cepeda se interpuso de manera activa A la extradición de Jesús Santrich pese a que un gran jurado en ese país lo había solicitado Para que respondiera por serios crímenes Además le pide contestar cuántos contactos y comunicaciones ha tenido con Santrich Desde que lo ayudó a salir de Colombia en mayo del 2019 Y si esos contactos se mantienen aún Le pide también a Cepeda que dé la fecha en la que se enteró de que Santrich pensaba escapar de la justicia Y reanudar la lucha armada y se ha borrado los emails y chats que mantuvo con su camarada Más delicado aún Le pide a Cepeda que aclare si se comunicó con Santrich o Márquez entre 1999 y el 2008 Cuando estos líderes ya eran sindicados por narcotráfico en Estados Unidos Y aún no se habían iniciado las negociaciones de paz También le pide que aclare si habló con miembros de las FARC antes de viajar a Estados Unidos Para entrevistarse con los paramilitares encarcelados en ese país Con el objetivo de buscar información para incriminar al expresidente colombiano La respuesta de Cepeda no se hizo esperar Y como siempre posó de víctima y expidió el siguiente comunicado El uribismo en alianza con sectores del partido republicano Ha lanzado una campaña de persecución en mi contra Utilizando mentiras y calumnias en Estados Unidos El propósito de esa campaña es intimidarme Y también vengarse por el hecho de que su caudillo El ex senador Uribe Haya sido objeto de una reclusión por meses E igualmente haya tenido que renunciar al Senado de la República Yo por supuesto no me voy a dejar intimidar Y voy a estudiar las medidas legales y jurídicas que proceden en este caso Solamente debo responder ante autoridades competentes Y no ante cualquier líder político en Estados Unidos Que esté haciendo campaña electoral Así que todo esto tendrá respuesta Y de una vez lo señalo No han podido intimidarme ni el uribismo Ni su jefe en Colombia Tampoco podrán hacerlo sus aliados en Estados Unidos Por otro lado, tal y como lo habíamos dicho en un video anterior La fiscalía tenía en la mira a la finca que Cepeda Le había regalado por intermedio de una ONG A su testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve Y este jueves 22 de octubre La ocupó con fines de extinción de dominio Según el comunicado, la fiscalía dijo que el inmueble Es decir, la finca La Veranera Sería propiedad del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve Y que estaría en cabeza de sus familiares Con el fin de evadir la administración de justicia Y por ello le impuso al predio medidas cautelares A la finca La Veranera de 20 hectáreas y 6.000 metros cuadrados Ubicada en Apia, Vereda, Guarni, Rizaralda Llegó un equipo de funcionarios judiciales Para imponer medidas cautelares Según sostiene la fiscalía En desarrollo de la investigación Que adelanta la dirección de extinción del derecho de dominio Y la delegada para las finanzas criminales Se pudo acreditar que el mencionado inmueble Sería propiedad del citado ex paramilitar condenado También dijo la fiscalía que según el perfil financiero De Monsalve Pineda y las titulares No tenían la capacidad económica legal Para adquirir la propiedad de un bien Que para el momento de la aparente negociación Es decir, en el año 2016 Estaba avaluado en la suma de 454 millones de pesos Por lo que su incremento patrimonial Solo se entendía justificado al parecer Por actividades delictivas Ya sean anteriores a su reclusión O concomitantes a ella Bueno gente, como lo dije al principio de este video Pareciera que el montaje de Cepeda Contra el expresidente Uribe Llega a su fin Ahora solo nos basta esperar Que la justicia ratifique La libertad absoluta del exmandatario E investigue a todos los que estuvieron Detrás de este burdo fraude a la justicia Música Música Gracias por ver el video.